Esta gracia no podría treinar Y se va para mí, no se va para ti Tú no estás, me dejaste Y no te puedo olvidar, y no te puedo olvidar Se cruzaron mis manos, es el tiempo que es difícil Mucho más que escribí, perdí en mi vida No sé si tú no estás, tú no estás, tú no estás No estás, tú no estás, tú no estás, tú no estás No estás, tú no estás, tú no estás, tú no estás ¿Por qué te fuiste? Si te quería y a ti, si te adoraba a ti ¿Por qué te fuiste? Y ahora que te doyó, no eres sonado Tú te has marchado, y el vivo ha regresado ¿Por qué te fuiste? Si quieres vivir de nuevo, si te estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!